Ya estamos Vamos a hacer una pesquita Lima y medio Vamos a ver que sale El chaleco, cierto Pero vamos a empezar por la caña Ya tenemos el trocito arriba Pasó a titular la La cuna La Raynton se rompió El primer tramo Viste que siempre tarda un montón Al final de No Que lindo que está Que emoción Que emoción Bueno, hoy venimos con Diego o Cristóbal Ahí está terminando Yo voy a hacer los primeros A ver que onda Diego trajo la de dos manos Empezaremos con Matuk Hoy tengo un palpito Voy a empezar con esta Empecemos de afuera Sin meternos en el agua Bueno, mostramos la mosquita Matukita blanca Al agua Allá la vi comer aún Ahí está otra vez Muchachos Muchachos, aquí anda comiendo una acá arriba Y yo puse hundimiento Pero la vamos a tentar con esta Si no Cambiamos el agua Igualita Igualita Están para Para el resto de Alemania Está lleno trucha acá, eh Pero me parece que equivocamos el sistema Para empezar Debo comer mucho hacia arriba Piquecito, piquecito A ver quién sos Linda arcoirich Para empezar A ver si te deja agarrar La brava Arriba Aquí viene Mira Mira Al agua Está lindo, bueno Funciona la matoca blanca Funciona Ay, recién tuve otra ahí Subió a comer Y no prendió La línea Así que Prendí la cámara Para ver Si te vamos otra vez Ay, qué emoción Es aquí Ey, no va No va No... No. Estoy volando, ¿eh? No quise Vamos, necesito alguna que sea Ahí está Ahí está, Rafael Seguido a la segunda Vamos ¿Viste que estaba ahí? ¿Viste? Vamos Esta es más grande Esta es mucho más grande Linda truchita Arcoiris Se va Se fue Bien Eh, perdimos otro La tercera Hemos sentido varios piques igual, ¿eh? Y entiendo que se los saqué a uno de la boca Estás una夏 Cuando se mueve Una noche Esta es la placa Un gran decita Muy hermosa Mira Hermosa, gordísima Hermosísima esta trocha Listo Rapidito el agua Bueno, está productiva esta mosca ¿Pusiste mantoca blanca? Bueno ¡Con fe! Ya tuvimos tres capturas hermosas Venimos a otra caída de agua Otra corredera Que sobre el espejo Están comiendo allá arriba Así que bueno Vamos a tirarle primero matuca Que es lo que viene produciendo Pero Si no vamos a cambiar A una nifita Ya veremos Con línea de flote Ahora estamos con línea de hundimiento todavía Vamos a ver que nos depara el destino Capaz que tengamos que poner un prín Patas blancas Bueno, vamos a ver Una vigea Si no toma Con la matuca Cali, nombradme Lo tenemos De espalda Ahí saltó una ¿Vieron? Completita estaba ahí Ahí está Cristo Medianita Pero Respondió a la mosca Esta es chiquitina Así que Apermos rápido Vamos Chiquitina Chiquitina en tanto Ay no Mira, mira Mira Si, charlando Dejando la mosca en la deriva Mira como se prendió Eh, era bravísimo Dejame agarrarte Así ya te vas Si No, bravísimo Claro Mira Es inmensa Ay la mierda Voy pa' fuera Porque No la puedo dar Es gorda Con mucha energía Lleguito La quinta Y esta bien gorda Merece una foto Hermosa 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 y se fue se nos puso realmente complicado con el viento ya lo nombré si total no tenemos sentido muy difícil de tirar es decir que viene de mano izquierda y nos permite lanzar pero se nos ha hecho muy incómodo vamos a ver si podemos continuar más o menos bien y sacar la faena lo mejor posible mirá como está estamos haciendo un cambio de línea porque bueno no funcionó mal la matuca blanca hay muchas truchitas comiendo acá arriba vamos a poner línea de flote estamos en el medio de la correntada así que no nos salimos y vamos a ver que hacemos porque el innombrable estamos fuertes y bueno o ponemos una anifita o una seca para tirar acá cerca ya vamos a ver bueno pusimos una cadiz pero mejoró es bastante binombrable igual está muy difícil verla así que estamos pescando casi como a ciegas bueno funcionó por lo menos para una truchita aquí viene claro las chiquitas son las más las más briosas y resultó ser una truchita marrón mira acá dice afuera marróncita y al agua muy bien se va la segunda esta esta es más bonita marco iris pero mira mira como pelea vamos vamos bueno no nos olvidemos que tenemos una cadiz un 3x mira y una correntada importante hermosa hermosa como brilla y donde está prendidita mira perfecto al agua se fue una más bien a seca a pesar del innombrable que nos permite hacer un lanzamiento tenemos espalda así que no me deja de levantarla ay se me fue bueno ya está que lástima che me parecía que era una marróncita no sabés como saltaba la que acabo de prender recién y la vi comer allá le dejo no no te me vaya la correntada no 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 y no es chiquita y no es chiquita mira 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 recién se me fue una la vieron ustedes y bueno vamos con esto se había calmado un poco las dos cosas el innombrable y la la actividad y la vi digo que estoy tirando muy lejos pero bueno no hay otra aquí viene tengo 8% de batería así que chicos si se corta ya saben si la agarro antes salgo fuera mira mira lo que este arcohírio mira la que tomo la Cádiz vamos Cádiz todavía eh listo y mira te vas te vas te vas te vas te vas te vas y te fuiste muy bien vení Christopher vení acá vení acá bueno pasada el mediodía ya hicimos un pequeño almuerzo comida fría descansamos unos minutos la siesta y voy a retomar con una beach creek que armé ayer para este momento veracito claro y naranja los muchachos están allá arriba tampoco un gran pique tuvieron con una mosca negra en rabbits pero nada más y bueno vamos a ver que pasa en estas últimas dos horitas de pesca intentaremos convencer alguna cruchita la beach creek no funcionó en realidad allá abajo en la corredera donde estuvimos los piques con Cádiz tuvo dos piques pero no no agarró me vine acá a la corredera bendita que esta mañana no tuvimos piques pero bueno vamos a ir último repaso y ya estamos cerrando el día de pesca esperemos tener alguna novedad para contarles parec en la corredera nos vemos el día de mes en el día nos vemos Ahí está Bien, 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 respondió Viste Vamos Estaba una ahí abajo Muy bien Respondió Dieguito En la corredera bendita Voy a correr para afuera Me está costando mucho Traerla por la correntada Acá está mucho mejor Ahí está, pero Pero hermosa arco iris Si vieron cómo está la caña Ahí está, mira Mira qué es el arco iris Chau, 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 chau Hermosa Vamos tú Otro pique más Qué lindo Estaba prendiendo y apagando la cámara Bueno Más chiquitita Qué pesada que es Gorda, hermosa Ahí está, déjame agarrar Afuera Mira qué hermosa Mira qué hermosa Al agua Qué lindo Muy bien Bueno Nos ha respondido el río En los Últimos Intentos Vamos a seguir Un cachetín más Estamos en su llama Cristo fue Recién se me cayó la caña Al agua No sé si lo vieron Bueno Ahí está Una trucha Grande Una trucha Grande Arriesguemos que es marrón No, no, grande Tiene una Una marrón A ver Sí, una marrón Una marrón Tiene la verdad Tiene la verdad Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Ay, gracias Dios ¡No! ¡Gracias a Dios! Ya está, nos vamos a volver La evaluación de la jornada, muy interesante Todos tuvimos un pique, algunos más, otros menos En mi caso Abre y cierra la jornada La matuca o no Al principio tuvimos 5 Capturas con esa mosca Luego Con Cádiz También listas interesantes Y ahora último Tres truchas más Con la marrón de premio Plateada Hermosa, dos kilos y medio Y que nos damos con satisfecho Tenemos que regresar a nuestros hogares Así que dejamos un saludo Y bueno Hasta la próxima salida ¡Nos vemos! ... ... ... ... Gracias por ver el video.